¡Ho! ¡Hoo! ¡Ho! ¡Hoo! 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 ¡Bustis! ¡Niiente! ¡Hey! Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' querer Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los puteles ella sale a vacilar Mi gata no pareja y te arqueeal por qué Ella le gusta la gasolina